Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro Excelente remate, se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta Lo tiró fuera, había engañado el arquero pero le pegó muy mal Fundamental este penal, si lo mete aumenta la ventaja a dos goles Allí va, atajó el arquero, amigo del fútbol, enorme, magnífico, el arquero ataja el penal Cavani, se prepara para patear el segundo penal Manejó la presión y lo ejecutó muy bien, hasta ahora nadie erró Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo Se queda sin la oportunidad de convertir Allí se va preparando para la tercera ejecución Se adelanta, afuera, el remate se va desviado Bruno Fernández, se prepara, es el cuarto penal El arquero detiene el balón, ataja el penal, notable, magnífica respuesta del arquero Estupendo el arquero, le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes Nández tiene en sus pies el cuarto penal Muy buen disparo, excelente definición No quisiera estar en el lugar de este jugador, si lo erra pierde el partido Ya no hay margen de error, no puede fallar este penal Allí va, remata, gol Estaba obligado y vuelven a respirar Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota Remate perfecto Tiene la definición en sus manos, mejor dicho en su pie Rui Patricio, tiene que atajarlo, no le queda otra Ese penal fue el que definió el partido, se ha terminado Una pena llegar hasta acá, después de hacer un gran partido en los penales No estuvieron a la altura Una pena, hicieron un esfuerzo enorme Y todo quedó malogrado en los penales